¡Suscríbete al canal! Nuestros verbos en ING Very good Remember that we use this verb where ¿Cuándo usamos estos verbos? ¿En qué momento los usamos? En cualquier momento, Miss That's correct Y dicen, no es así Lo usamos cuando tenemos oraciones en pasado progresivo O pasado continuo, ¿no? De las dos formas está muy bien No es lo mismo, solamente que tiene dos formas de llamarlo Pasado progresivo o pasado continuo Cuando una acción sucede en el pasado y continúe en el presente Very good boys and girls Today I have five more verbs ING Tengo cinco verbos más en ING Let's see the first today Vamos a ver el primero el día de hoy The verb in infinitive Remember that the verb in infinitive is this El verb in infinitivo es este C-R-Y Se escribe C-R-Y Se pronuncia C-R-Y What does it mean C-R-Y? What the babies does Lo que los bebés hacen always, all the time Yes Es llorar ¿No? C-R-Y 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 The pronunciation, la pronunciación es C-R-Y 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 And with the ING Con el ING Al final C-R-Y Excellent Repeat after me C-R-Y 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 Viene del verbo en infinitivo C-R-Y Llorar Crying Llorando Look at here boys and girls Observe muy muy bien acá Aquí le colocamos la Y igual No le quitamos y le aumentamos la ING No vamos a quitar nada Ya, solo en el caso cuando terminan en una E En la vocal E Pero aquí si termina en Y no le quitamos Solo le colocamos al final el ING No, porque a veces otros verbos si se les quita Pero en este caso no, ok chicos Verricos What is the pronunciation? Crying Llorando Excellent boys and girls Continuing with the other What is the miss doing right now? Que está haciendo la miss en este momento? Yes, very good Talking en el sinónimo Un sinónimo de talking es Speaking Repeat after me Speaking Very good Viene del verbo speak En infinitivo Se escribe speak Se pronuncia speak Repeat Speak What does it mean speak? Hablar Speak Hablar Speaking Hablando Remember that the pronunciation is Speaking No es speaking No es speaking No es speaking Excellent Repeat again Repitan de nuevo Speaking Hablando Speaking Hablando Hablando Very good Very good boys and girls Continue with the other verb The verb in infinitive Mi verbo en infinitivo es este de acá Listen Se escribe Listen L-I-S-T-E-N Listen Se escribe And the pronunciation Is the same? No The pronunciation is Listen 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 What does it mean listen? Escuchar If I put the ing psicolocual in my head What is the meaning? Escuchando And the pronunciation is Listening Listening Repeat after me Listening Excellent Again Listening For example I can say Do you like Listening to music? Les gusta escuchar música? Do you like Listening to music? Te gusta escuchar música? Listen Escuchar Ya Lo usamos más para Hablar acerca de música O videos Si en listen No Ver y escuchar No Very good boys and girls La correct pronunciation Remember that is Listening Ok Listening Very good Beautiful boys and girls Continuing with the other verb Ah As I told you Como ya les mencioné En algunos casos Vamos a Omitir la E Y le agregamos la I-N-G El I-N-G Por ejemplo Este verbo en infinitivo Es DRIVE Se escribe DRIVE Look at here Miren acá DRIVE Se escribe DRIVE And the pronunciation is DRIVE 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 What does it mean DRIVE? Manejar o conducir ¿No? Un auto Lo usamos para carros Autos Taxes ¿No? Un medio de transporte DRIVE ¿Qué pasó aquí? Le quitamos la E MIS ¿Por qué le quitamos la E Le aumentamos el I-N-G? Esa es una regla del inglés Ok chicos It's a ruler Es una regla Lo omitimos Le quitamos Lo eliminamos Y le colocamos el I-N-G Y le colocamos el I-N-G And the pronunciation is DRIVE Repeat after me Repitan después de la MIS DRIVE Excellent Again DRIVE DRIVE Very good One more time Una vez más DRIVE What does it mean DRIVE? Manejando Very, very good Finally Finalmente I have this verb What you always do Lo que ustedes siempre hacen Yes, of course MIS Siempre hago esto ¿Qué cosa es? ¿Qué verbo es? ¿Qué acción es? ¿Qué acción realizo yo todos los días? Se escribe así WALKING Se escribe WALKING El infinitivo es Just that Solo ese WALK W-A-L-K WALK What does it mean WALK? CAMINAR Y la pronunciación Y la pronunciación No es WALK Ni WALK No La pronunciación es WALK Repeat WALK Excellent This With the I-N-G Con el I-N-G The correct pronunciation is WALKING Repeat after me WALKING WALKING Do you like walking? Les gusta caminar? WALKING Repeat WALKING Excellent No le aumentamos la L Le quitamos más bien la L Ya La pronunciación es WALKING Excellent Beautiful boys and girls These were Our Yes These were our verbs I-N-G Today Fueron nuestros verbos en In-G El día de hoy Very interesting No? They are very interesting Verbos muy muy interesantes Now what do you have to do My beautiful boys and girls? Yes You have to copy this In your notebooks Me lo van a copiar En su cuaderno And don't forget To give me your pronunciation No se olviden su pronunciación Ok chicos Don't forget that Take care And goodbye Boys and girls No se olviden su pronunciación